Música Nosotros hemos ido a Marra buscando ver materiales, ¿no? Llegamos a una plaza y vimos que estaban ahí, nos acercamos y una señorita muy amable nos dio los datos, nos hemos puesto pilas antes de empezar las clases. Nosotros hacemos de todo, los adornos para los muebles, si es para la cocina, tapamos, vestimos todos los artefactos, si es para el baño, ponemos todo es para el baño y todo con diseño especial. Duele que uno es la creación, uno lo saca y después eso mismo, la idea la vemos por acá o por allá, ¿no? Y no puede reclamar. Ya nos sentimos como mucho más seguras, como mucho más respaldadas, ¿no? Porque es en realidad una formalización como un respaldo también. En el Perú hay muchas creaciones, hay mucha gente muy capaz. Y yo animo a estas personas para que se formalicen como nosotros, ¿no? Gobierno del Perú, el Perú primero.